Prefiero vivir esperando acercar que no estás Prefiero vivir esperando acercar que no estás Una llave en tus ojos renace, todo el mundo la verá cuando arde Una llave en tus ojos renace, todo el mundo la verá cuando arde Una hora o sella bailaré, borrando tu recuerdo diré Una hora o sella bailaré, borrando tu recuerdo diré Esa canción que bailamos anoche, es la canción de los dos Prefiero ser don Esa canción que bailamos anoche, es la canción de los dos Prefiero ser don Solo era un segundo, me devolviste el mundo, por eso quiero más Solo era un segundo, me devolviste el mundo, por eso quiero más Ahora que lo empezaste, aunque lejos mío estés Ahora que lo empezaste, aunque lejos mío estés Aunque me lastimes, en mis sueños vives Aunque me lastimes, en mis sueños vives Voy por la vida brillando así, porque soy... Voy por la vida brillando así, porque soy... Y ahora que no estás tú, escucho una multitud Y ahora que no estás tú, escucho una multitud Real, you're my great escape Real, you're my great escape Sé que es dormir, maldita foto Que me recuerda que no existe una... Quiero volver, que, que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Quiero darte besos hasta el amanecer No das a otra y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? No das a otra y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Aquí estoy otra vez sufriéndote Debo estar loca, adicta Aquí estoy otra vez sufriéndote Debo estar loca, adicta Boca, 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 boca Cuando tú me besas, te pisa cabeza Sé que a ti te gusta Mi... Boca, 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 boca Cuando tú me besas, te pisa cabeza Sé que a ti te gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!